Y estamos para hablar de un tema que le importa mucho a nuestra audiencia, que es cómo prepararme para comprar mi casa. Ok, primer comprador es un término que puede confundir a ciertas personas porque no solo significa el que nunca ha comprado. También es aquella persona que en los últimos tres años no ha sido propietario de ningún inmueble. En Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. O también, mira esto, puede haber sido propietario de un inmueble, pero en los últimos tres años no ha vivido en él. O sea, yo puedo tener una casa, pero la tengo alquilada y en los últimos tres años yo no he vivido ahí. Yo también puedo ser considerado comprador por primera vez. El concepto de comprador por primera vez realmente para lo único que le va a beneficiar a la persona es para algún programa de ayuda para el down payment, por ejemplo. Pero después, cuando compran con cualquier otro programa regular, es lo mismo. Lo importante es que compren residencia principal. Eso es lo más importante. Ahora, ser comprador por primera vez ayuda para los programas de asistencia para la cuota inicial. Entonces, tenemos compradores por primera vez y también compradores de residencia principal, que son aquellas personas que van a vivir en esa propiedad que están comprando. Nos preguntan y ya nosotros les respondemos. El cliente, en realidad, lo único que tiene que decirnos es qué quiere hacer. Quiere comprar una casa para invertir, quiere comprar una casa para vivir, quiere comprar una casa de vacaciones. Y a partir de ahí ya nosotros nos encargamos de orientarlo sobre el mejor programa de financiamiento para sus necesidades. Porque hay muchos programas de financiamiento y dependiendo de cada necesidad, pues se recomienda uno u otro. Es para cuánto califican, o sea, de qué monto es la casa que se pueden comprar. Ese es el paso uno. Ver cuánto pueden conseguir de préstamo. Y eso va a estar en función de los ingresos de las personas. Los ingresos y sus deudas, por supuesto. Para comprar una casa se necesitan cuatro cosas. Se necesita tener ingresos, se necesita tener crédito, se necesita tener dinero para el down payment y los gastos de cierre. Y se necesita tener una propiedad que califique como una garantía que el banco acepta. O sea, son, míralo como si fueran las cuatro patas de una mesa. Tú te imaginas una mesa con tres patas, se va a caer, ¿verdad? Esto es lo mismo. Para que una transacción se dé tienen que haber estas cuatro cosas. Ingreso, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Crédito, dinero, que le llamamos los assets, y una garantía, que es la propiedad. Que no puede ser cualquiera. Entonces vamos a comenzar por el ingreso. El ingreso tampoco puede ser cualquiera. Porque me podrían decir, como hemos tenido casos en la oficina. Sí, a mí me dicen profe, ¿no? Sí, profe, yo gano mucho dinero con criptomonedas. O yo gano mucho dinero con la bolsa. Pues, desafortunadamente, ese dinero o ese ingreso, que es verdadero, es un ingreso que sí se puede ver. Pero no califica como ingreso estable. Al banco mejor le va con un sueldo de, no sé, 10 mil dólares mensuales, que con golpes de suerte y que me gané 200 mil aquí, me gané 100 mil allá. O sea, es mucho mejor la estabilidad que a veces hasta que la cantidad, ¿no? O sea, que muy importante para el banco es la estabilidad. Y el trabajo mejor visto, si se quiere, es cuando la persona que está solicitando el crédito gana con pay stops y al final del año le entregan una W2. Así que, si usted está negociando algún trabajo y quiere comprarse su casa, si es posible que le paguen con pay stops y que al final del año le den una W2, eso le va a servir muchísimo a la hora de comprarse su casa. Básicamente, el banco va a verlo con menos riesgo a esa persona. No es menos riesgo, pero le va a pedir menos cosas. Por ejemplo, con W2, y no quiero entrar en temas demasiado técnicos porque no son necesarios para nuestra audiencia, pero con W2 se mire el ingreso bruto. Con 10.99 se mire el ingreso neto. Y entonces ahí entre el bruto y el neto puede haber un 40% de diferencia en monto. Y entonces la cantidad de dinero que puedes usar para calificar con W2 es muy superior a la que podrías estar con el mismo ingreso a través de la 10.99. Entonces, el mejor escenario es W2. El segundo mejor escenario es 10.99. Pero para el 10.99 tienen que tener dos años en el negocio. Y hay sus complicaciones con 10.99 siempre por las deducciones que hacen las personas que en el momento que van a hacer los impuestos no piensan en que eso les va a ser desfavorable a la hora de comprar su casa. Así que esos son los ingresos. Bueno, si trabajan con 10.99, van a tener que tener dos años en esa línea de trabajo para poder calificar a un préstamo hipotecario. O sea que ahí lo único que van a tener que tener es paciencia. Número uno. Y número dos. Tienen que tener cuidado cuando hagan sus deducciones en los impuestos. Si se exceden en las deducciones, eso va a ir en contra del ingreso neto que es finalmente el que se va a usar para calificarlos. Otra cosa importante es el crédito. O sea, tú tienes que tener un puntaje mínimo de crédito. Pero el puntaje mínimo, no piensen que es el mejor escenario. No. El puntaje mínimo es el peor escenario. O sea, no deberíamos estar pensando en que 680 es un buen puntaje de crédito. O sea, menos de 740 no es buen puntaje de crédito. Olvídense de eso. Porque a veces escuchamos a nuestros propios amigos realtors que dicen, no, si tiene buen crédito, profe. Tiene 680. No, 680 no es buen crédito. Un buen crédito es 780. 800. Eso es un buen crédito. Y de verdad, tenemos que trabajar todos en que ese número sea lo más alto posible. Hay que cuidar ese número y hay que monitorear ese número. Yo les recomiendo a todos nuestros participantes que tengan alguna aplicación de monitoreo de crédito porque ese número es uno de los números más importantes en el mundo económico aquí en los Estados Unidos. Luego tenemos el dinero. El dinero para comprar. O sea, eso de que yo puedo comprar sin dinero es casi, casi un mito. Es posible con algunos programas de Down Payment Assistance. Pero yo digo que la excepción no puede ser la regla. Entonces, tenemos que decir que en líneas generales la persona que se quiere comprar una casa tiene que tener dinero. ¿Cuánto tiene que tener? Pues depende. ¿Quiere comprarse una casa o quiere comprarse un apartamento? Porque si quiere comprarse una casa o un townhouse que no sea condominio y esto no lo van a entender pero ya después lo van a entender. Si quieren comprarse una casa o un townhouse que no sea condominio lo mínimo que necesitan es el 8% del valor de la propiedad. Vamos a suponer que la propiedad cueste $600,000 bueno, lo mínimo que necesitas es $48,000 pero si te vas a comprar un apartamento ahí sí ya la cuenta no se puede hacer tan rápido y tan fácil porque dependiendo de la asociación donde esté ubicado ese apartamento el down payment podría ser 5, 10, 20 o hasta 25% y eso y eso no lo vamos a saber hasta que no tengamos la propiedad escogida claro, claro, tenemos que primero que nada ver qué tipo de propiedad es la que vamos a comprar para poder saber cuánto es el down payment y los gastos de cierre porque el 8% sale así un 3,5% de down payment y un 4% de gastos de cierre más menos ¿no? siempre un poquito más prefiero que me sobre a que me falte en general sí, sí, se necesita menos down payment para los apartamentos no se sabe hasta que no encontremos la propiedad no vamos a saber bien si yo te apruebo para comprar una casa unifamiliar tú no me puedes traer un contrato que diga que vas a comprar un apartamento porque no va a caminar tiene que ser el mismo tipo de propiedad para el que ha sido preaprobado y esto es importante que lo sepan nuestros amigos realtors y también nuestros clientes que cuando se le dice usted está preaprobado por 400 mil no es 400 mil para que compres la propiedad que tú quieras en donde tú quieras no, es para un tipo específico de propiedad que puede ser un single family home un townhouse o un apartamento así mismo cuando uno hace una preaprobación uno es preaprobado para comprar una propiedad que va a ser usada como su residencia principal o como una residencia vacacional o como una residencia de inversión y eso tampoco se puede usar así indistintamente sin problema porque dice ah no este a mí sí ya me me preaprobaron por 400 mil pero sabes que ya ya no la voy a comprar para vivir ahora la voy a comprar para inversión ya no funciona porque el down payment para inversión es 20% y yo te había preaprobado para comprar una casa que tú me dijiste que ibas a vivir ahí pero ya cambiaste de opinión pero como tú me dijiste que ibas a vivir ahí te lo hice con el 3% o el 5% que es el down payment cuando compras casa para vivir entonces miren tantos detalles tantas tantas variaciones por eso aquí lo importante es contactar con su realtor de confianza que en este caso es Catalina y a través de ella van a llegar a nuestro equipo en donde vamos a encargarnos de la parte financiera les doy la preaprobación y con eso salen a comprar y salen a poner ofertas una vez que han aceptado la oferta ya tenemos un contrato lo más rápido que puedan ese contrato nos los tienen que enviar a la oficina puede ser sábado puede ser domingo no importa si es de día de noche lo más rápido que nos llegue ese contrato aceptado lo mejor el proceso comienza con la firma de los disclosures si hay un crédito que ha sido regulado y es virtualmente imposible que te hagan una trampa es el crédito hipotecario Catalina yo no sé en las tarjetas de crédito oye yo no sé en los carros yo no sé cuando financias un bote pero cuando tú financias una casa Catalina si no nos cuadramos hasta el último centavo entre la compañía de títulos y el banco no sale ese dinero es un préstamo que está visto por muchos ojos o sea el cliente puede estar tranquilo que en este tipo de préstamos hay mucha gente mirando cada número cada cada cobro que se le hace al cliente y entonces el proceso va a empezar verificando nuevamente la información actualizando la información Catalina porque cuando te hicimos esa preaprobación fue el mes pasado pero ya el último pay stop ya no es el que tú me diste ya el último bank statement ya no es el que tú me diste para la preaprobación y vamos a empezar a pedir documentos y hay una cosa que ustedes si es que lo saben porque cuando un cliente colabora de verdad que el cliente se hace un gran favor el mismo un cliente que coopera un cliente proactivo es lo mejor que le puede pasar a un profesional como nosotros pero también a un cliente o sea el que el cliente sea proactivo le conviene al cliente por supuesto nosotros también pero finalmente nosotros ya tenemos nuestra casa Catalina los que van a comprar su casa son ellos entonces lo que más les conviene ser proactivos es a los clientes quiero quiero decirles algo que no tiene que ver con con el proceso pero sí con la experiencia y es que yo me he dado cuenta que más hace el que quiere que el que puede porque hay personas que tienen la solvencia para comprarse su casa pero no están motivados para comprársela y entonces al no estar motivados no cooperan con el proceso no envían los documentos en tiempo y forma y entonces se pasan los plazos y de repente pues se cae la transacción en cambio también he visto gente que de repente está bastante justa con el dinero pero que cada documento que se le pide ya lo envía inmediatamente y este consejo se los doy cuando ustedes hagan un crédito hipotecario lo más importante del día es el documento que te pedimos en el banco o sea cualquier cosa de tu agenda puede esperar ese documento es lo primero que tienes que hacer además que hay que tener claro en el momento en que se acepta una oferta en una propiedad señoras y señores el tiempo empieza a correr de regreso ¿cierto? el tiempo sí el tiempo es esencial y cualquier día que nos podamos ahorrar no hay que nunca pensar que tenemos muchos días sino al contrario mejor es que nos sobren días porque créanme que las cosas se complican y no solamente del lado del comprador también se complican del lado del vendedor pero los términos se expiran los locks se vencen entonces tenemos que trabajar y así lo hacemos en mi equipo como si no tuviéramos mucho tiempo sin perder ni un solo día ni una sola mañana es ese es el mejor consejo ¿no? y también decirles que un préstamo puede ir todo 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 bien y por un error se puede caer por ejemplo la persona compra un carro y entonces tiene ahora una deuda que no tenía cuando se le hizo la preaprobación y ya no califica para ese monto parecen cosas que no van a pasar parecen cosas que obvio ¿cómo van a hacer eso? no, pero sí se hace o sea esas historias de terror sí, sí existen o sacan una tarjeta algo tan inocente como mira estaba en el avión dieron esta promoción de la tarjeta que las que las millas y qué sé yo no lo pensé no me acordé pa pidió una tarjeta extra le bajó el puntaje el cliente le bajó el puntaje y ahora ya no califica y otra cosa también depósitos en efectivo no se pueden hacer eso de tengo un cheque lo fui lo cobré en Amscot y de ahí fui a depositarlo al dinero no lo que queremos ver nosotros los bancos es justamente que era del cheque ese dinero del cheque es el dinero que está en tu cuenta no hagan cosas extra si tienen alguna duda de cómo manejar un depósito de algún dinero que han recibido tienen que contactarnos antes de hacer cualquier movimiento no asuman no supongan pero una cosa así es clara el efectivo es veneno dinero en cash es veneno y el efectivo no se puede rastrear y va por ese lado pero tampoco puede ser efectivo pues el regalo no me lo puede dar mi tío no me puede haber traído a mi casa un sobre con 10 mil dólares así tampoco funciona el dinero de regalo también va a tener que ser rastreado cualquier cosa que esté para el futuro es una ¿cómo se diría? o sea nadie sabe porque yo te puedo preaprobar hoy pero te estoy preaprobando con el interés de hoy cuando esa casa esté terminada de aquí a 6 meses no sabemos cuánto va a ser el interés entonces lo que yo te diga hoy no va a tener ningún sentido de aquí a 6 meses pero de hecho hay que preaprobarte igual porque no vas a poner un contrato sin ni siquiera calificar hoy o sea de todas maneras tienes que tener una preaprobación para poder ver si vas a comprar esa casa pero de aquí a que te entreguen esa casa ¿en cuánto estarán los intereses? no sabemos si están igual y todo lo que tú tu trabajo tu crédito tu dinero todo es lo mismo y todos los intereses están igual pues entonces te la vas a poder comprar pero si lo que ha pasado con mucha gente que ha comprado casas el año pasado ya ha tenido preaprobaciones al 3% y hoy los intereses están en el 5 5,5 y un poco más casi el doble esa gente no ha podido cerrar esa transacción porque ya no califica ellos calificaron al 3 y al 5 ya muchos no han calificado yo primero le preguntaría si me dice ese es un buen momento para comprar y yo le preguntaría casa para vivir o casa para invertir entonces me dice no casa para vivir casa para vivir el mejor momento para comprar es cuando tú califiques para comprarla ese es el mejor momento para cada uno no cuando los precios bajen no cuando los intereses bajen sino cuando tú califiques o sea que tú tengas el ingreso suficiente y que valga que tú tengas el puntaje de crédito suficiente que tú tengas el dinero suficiente para comprarla ahí es el mejor momento para comprar tu casa para vivir ahora para comprar una casa para invertir para invertir ahí hay que sacar los números si bien es cierto los intereses han subido también también las rentas han subido y en mayor proporción catalina entonces a la hora de sacar la cuenta a los inversionistas puede que les convenga igual o más que antes comprar propiedades en florida para invertir pero para invertir hay que sacar los números y cualquier momento puede ser bueno y también puede ser malo pero para vivir para vivir es cuando uno se lo puede comprar entonces repito para la gente que nos está viendo por Instagram si me preguntan ¿cuál es el mejor momento para comprar una casa para vivir? el mejor momento para comprar una casa para vivir es cuando la persona que quiere comprarla puede comprarla que califica con el ingreso el crédito el dinero y la propiedad y para invertir para invertir hay que sacar los números básicamente ¿cuánto es lo que genera de renta? se le restan los gastos queda la utilidad neta y esa utilidad neta se divide entre la inversión total inicial eso va a dar 0.08 por decirte eso quiere decir que está rindiendo el 8% anual sobre tu inversión si te sale esa división un buen porcentaje sí pero nada espectacular pero nada nada difícil de obtener cuando hacemos un financiamiento es algo muy pero muy factible 8, 10, 12, 14 cuando se financia lo que pasa es que la gente no sabe cómo es que beneficia el financiar el rendimiento de la inversión o sea parece contradictorio que tú pagándole al banco ganes más por tu inversión pero es así porque tú pones menos claro y es el rendimiento contra tu inversión no contra lo que vale la casa porque tú no has pagado lo que vale tú no has puesto lo que vale la casa tú has puesto un pedacito de lo que vale la casa entonces lo que ganas contra ese pedacito proporcionalmente es mayor que si lo hubieras puesto todo al contado ¿no? muy bien finales preguntas finales aquí preguntas finales no para la persona que renta yo le diría que puede ser que no quiera comprarse una casa porque dice todavía no me puedo comprar la casa que a mí me gustaría para vivir y yo le digo que a muy pocos nos gusta la casa la primera casa que nos compramos en Estados Unidos lo primero que tiene que hacer uno para entrar en este sistema realmente como saben es tener tener un crédito pero otra cosa es comprar una propiedad lo antes posible porque el sistema está diseñado para beneficiar las personas que son propietarios y esa propiedad aunque no es la casa de tus sueños te va a hacer que la siguiente casa que quizás tampoco sea la de tus sueños llegue más rápido así que a la persona que está rentando le digo miren las rentas han subido más que los pagos de hipoteca las rentas han subido más que los pagos de hipoteca en general vivir es más caro en el 2022 ya sea que alquiles o sea que compras vivir es más caro por la inflación ahora ¿qué pasa? ¿bajarán los precios? ¿subirán los precios? mira esta recesión que viene es una recesión más malévola porque es desempleo con incremento de precios o sea por los dos lados fregados menos trabajo pero más valen más las cosas y cuando se trata de periodos inflacionarios y estamos viviendo un periodo inflacionario y no es una cosa de un día para de mañana que se va ¿por qué estamos viviendo este periodo inflacionario? por el despilfarro la emisión monetaria descontrolada descomunal en la época de la pandemia o sea si tiraban dinero por helicóptero acá regalaron dinero por año y medio a todo el mundo nos regalaron dinero acá ese dinero nos está pasando la factura hubo demasiada liquidez mucha liquidez y claro cuando hay mucha liquidez y la misma cantidad de productos esos productos suben de precio ¿cómo es posible Catalina que los carros de segunda mano valgan más que lo que pagaste cuando era nuevo? ahí tienes un ejemplo que en la vida en Estados Unidos uno tenía como una como que una verdad absoluta eso de no, no si tú te compras un carro tú ya nada más saliendo del dealer ya perdiste 20% esa era como como la regla ¿no? uno ya si iba a comprar su carro ya sabía que saliendo del dealer ya perdió 20% de lo que vale el carro pero ahora no ahora te pagan más de lo que tú pagaste por tu carro si los carros están subiendo ¿cómo no van a subir las casas? que las casas han subido toda la vida yo le apuesto al activo bien raíz porque el activo bien raíz es un activo que tiene un valor intrínseco cosa que no tiene el Bitcoin por ejemplo o sea el valor intrínseco es el valor de la cosa la tierra es eso es algo tangible las paredes el techo eso se toca eso satisface una necesidad el Bitcoin solo tiene valor porque la gente lo compra y lo vende pero a la hora de la verdad no existe es aire ahora yo no estoy en contra de las criptomonedas para nada lo único que digo es que yo le prefiero ir más conservadoramente a algo que tenga existencia que tenga un uso porque la vivienda es algo que toda la vida se va a necesitar mientras que estemos como especie humana no así que no si yo le sigo yendo como dice bullish al al real estate y y más en Florida donde toda la gente del mundo quiere venir a vivir a tener un pedacito de Florida y no solamente la gente de todo el mundo sino sino bueno hace 10 años empezamos a ver rusos chinos y ahora es normal indios bueno Latinoamérica Canadá Europa europeos o sea de todas partes México Colombia y los y la inestabilidad política y económica que se vive que se vive en nuestros países pues es es gasolina para este fuego que 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 se trata del mercado de bienes raíces ayer no hoy vi una noticia que dice el presidente del banco citadel que es un banco de chicago que ha venido a instalarse en Miami que ha alquilado todo un edificio en Brickell bueno el señor también se compró su casa en Paincrest ¿sabes cuánto pagó? casi el doble de lo que pagó la gente que la compró hace un poquito más de un año casi el doble les pagó estamos viendo que grandes capitales están mudando al sur de Florida no veo por dónde puedas bajar los precios tendría que ser una catástrofe económica mundial pero así como que que aquí nos pase algo es un mercado es que estamos de moda Catalina es que estamos de moda Miami Orlando Florida está de moda todo el mundo quiere estar acá todo el mundo los mejores restaurantes abren en Estados Unidos primero en Miami Deep Park André Ally county feedback änner para las let TC minded